Estábamos haciendo una obra de Woody Allen, en la que yo hablaba mucho al público, si la cosa funciona, se llama, contaba toda mi historia y tal, varias veces durante la función. Una compañera nos avisó, hoy viene una amiga mía, es muy maja, pero tiene una risa de estas que se oyen, que se oyen mucho. Y bueno, es verdad, hay veces que hay gente que tiene risa muy contagiosa, donde a veces el público casi se ríe más de la risa que de la frase que se ha dicho. Efectivamente, la misma le digo, oye, de verdad que se oye a tu amiga, se oye muchísimo, pues es una risa muy peculiar. Pero vino varias veces a vernos, vino varias veces a vernos y entonces ya resulta que, como se sabía la obra prácticamente, sabía los momentos, se reía antes de las frases graciosas. Entonces cuando yo, cualquier personaje, iba a decir algo muy gracioso y muy simpático, una frase muy bien colocada de Woody Allen, ella venía riéndose ya y no se había dicho todavía la gracia. Y entonces, claro, tenías que pararte y a ver si baja un poco, porque no se van a enterar de la frase. Y cuando te caía un poquito la risa, tú colocabas la frase y otra vez ya volvía a reírse y la gente ya se reía de la frase, pero ya llegaba un momento que la risa se atenuaba porque casi daba más interés cómo se reía la señora, no sabían qué hacer con ella, si ponerla más atrás, taparle la boca o lo que sea, porque se pegaba así, hora y media, hora y media. Yo creo que le daba el colargo diciendo, ya verás ahora lo que va a decir. Pero si nosotros tomamos con un poquito, eso llega, te puede sacar de situación y hacer una función ruinosa. Bueno, pues yo al contrario. O ella ha vuelto y digo, ah, qué bien, qué divertido. No, qué divertido, no, es horroroso. Digo, no, no, es muy divertido, muy divertido. Es otra función. No, es que haces otra función. Hacemos otra función. Es la misma, pero es otra.